White Star Record, Bobby Again Con su mirada ya me envolvió Su cuerpo llamaba mi atención Muchas emociones que no pude controlar Y ella lo ocasionó Con su mirada ya me envolvió Su cuerpo llamaba mi atención Muchas emociones que no pude controlar Fue una tentación Su mirada me engatuzó Y me embujó Una cosa que vi en ella que enseguida me gustó Me di un cuerpo bien terrible con su guía se lució Por encima de las gafas nos disimuló y miró Ella sabe que está buena y con un corte se lo arrió Me le pego yo sin miedo y le digo quién soy yo Con un poco labia fuerte y su número me dio Hoy pase lo que pase esa gata me la llevo yo Le barrancamos y nos vamos y nos Disimulamos que nos tenemos con el tuyo en la cama Terminamos un secreto de nosotros que a nadie se lo contamos Una noche de sensopasión con lo que pasamos Algo fuerte y emocionante que nunca me había pasado Que una mujer como tú a mí me había enchulado No sé qué me pasa que quiero quedarme a tu lado Si te digo la verdad mami yo vivo emocionado Con su mirada ella me envolvió Su cuerpo llamaba mi atención Muchas emociones que no pude controlar y ella lo ocasionó Con su mirada ella me envolvió Su cuerpo llamaba mi atención Muchas emociones que no pude controlar fue una tentación Ya me ha mirado varias veces y ando con la perce de que se pegue y yo con miedo Es que cuando ella aparece rápido se crece y comienzo a perder el control Ya no controlo mi sentido me tienes confundido no sé cómo decírselo Sé que me gusta y no lo olvido y por eso suspiro me dejo loco Me gusta así lo que tienes ahí Me tienes loco y envuelto Me gusta así lo que tienes ahí Mami Enséñame lo que tienes loco Y envuelto Con su mirada ella me envolvió Su cuerpo llamaba mi atención Muchas emociones que no pude controlar y ella lo ocasionó Con su mirada ella me envolvió Su cuerpo llamaba mi atención Muchas emociones que no pude controlar fue una tentación Estas son lo que son White Star, L.E.A. Te sabes, matando la liga White Star Records, Capitán Esa es la que hay Otra de nosotros, el negro y Capitán Para ustedes, con San Rafael Chori Flow